Ya estamos live Bueno Compartir en mi Twitter Mientras llega people Si es que llega people Comparto en mi Twitter Que estamos en el aire Twitch te vendo las packs Si En español Ay que pasa Siempre se daña esta vaina acá Starting so Eh Starting so En español Ahora nos vamos a hacer Espanish En español Espanish Mientras digo hucasitas ¿Qué pasa, ¿qué pasa? Hablando sobre el objeto mientras dibujo cositas chéveres En Twitch Saludos Chil Chil NFT Eh Spanish Arte Arte No arte, sino arte No arte, sino arte porque estamos en español Ya estás en stream Ya estoy en stream Estamos hablando acá molestando Uy Digital Arte Invitado Invitado NFT Developer Ingeniero NFT Ingeniero NFT ¿Cómo es? Ingeniero NFT Web3 Developer Ah Es que tenemos acá gente indicada Tuitear Tuitear Nuestro NFT En Spanish Aquí está, vamos a compartirlo Ah, joder madre Bueno, ya que, ya se empieza Eh Eh Bueno, es que, acá Me lo publica Hasta hoy, ¿no? Yo creo que ya Empezamos Empecemos Eh Eh Mi cara Hola Aquí estamos Otro día más Dibujandín Dibujandín Dibujandín, dibujandín ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer Esta preciosura Esta chica Basada en un personaje De Final Fantasy En 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 específico Tifa Y estamos acá Con nuestro invitado David Hola, hola ¿Cómo están todos? Él es un ingeniero De Web3 Full Contratos Blockchain Super Crack Super 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 Espectacular Con doctorado Y NFTs Con doctorado Con doctorado Bueno Como es en español Pues normalmente Las Eh Yo no tengo Mucha gente que me sigue en español En Twitch Así que no es que vaya a ver Muchas personas hablando Pero No pasa nada No pasa nada Aquí lo pasamos bueno Antes Yo quiero agradecerte Por la oportunidad La verdad estoy un poquito nervioso Claro Porque va a haber mucha gente Claro O sea Me siento abrumado O sea La presión Pero tú me habías hablado de la presión Pero la verdad no 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 estaba preparado No lo estabas preparado Sí Estás preparado Para tanta presión Y para tantas personas Viendo Claro No No Claro que sí, por primera vez aquí acompañando a mi compañera y socia NFT, artista, mejor dicho, la mejor artista de todas, aquí con ella y nada, pues aquí el desarrollador, o sea, tú ya les has contado, pues no sé cuánta gente, no sé cuántos miles nos están viendo en este momento, sobre nuestro proyecto, ellos son gente que ya conoce el tema de Andoraz Vox, ya sabe cómo, qué es lo que tienes planeado, o sea, todas las metas que quieres alcanzar, digamos, empezando desde estos streamings, ya saben. Sí, bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es para las personas nuevas, es hablar sobre el mundo NFT, ¿no? Porque el mundo NFT tiene un poquito de mala fama entre artistas y todo eso, entonces yo creo que eso es lo que primero tenemos que hacer, hablar un poquito del mundo de los NFTs, que por qué es tan interesante, por qué que hay detrás de los NFTs, digamos, también como romper barreras de juicios, o sea, como que es como muy juzgada, prejuicios, eso es, como romper un poquito los dos prejuicios, y después sí, hablar un poquito de los proyectos que se tienen acá preparados de lo que tenemos acá, cocinándose. Sí, sí, pues la receta está buena. La receta está buena. Lo que está cocinando, que pues, en ese momento, pues, tenemos poquitas personas pendientes, pero en un futuro, si todo sale bien como está planeado, puede llegar, y no, y no, uno no sabe, sí, sí, sí. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, ya que vamos a hablar del tema de los NFTs, yo quisiera preguntarte, o sea, vamos a comenzar aquí como por el principio. Sí, sí. De nosotros todos que trabajamos en el tema de proyectos NFTs, y que tenemos el tema de Andorrazar, con la colección de Ali, de Monomuts y todo eso, todo eso empezó con una protagonista, ¿no? Con la que se lanzó de clavado de ese mundo, y de paso me agarró a mí y me tiró también. Y yo no me vi sola, nos tiramos. Entonces, yo quisiera, quisiera de pronto que, de paso, no digo que nos contara, sino, o sea, para por el público, sino a mí también. Sí, 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 sí. Para recordar un poco, revivir un poco ese tema. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿en qué momento tú conociste a los NFTs? O sea, ¿cómo fue esa primera impresión que tuviste? ¿Dónde los encontraste? ¿Qué pasó por tu mente? O sea, cuéntame eso. Pues, la primera vez que yo conocí sobre los NFTs, o sea, como que no tenía un poquito de, no entendía un poco del tema, pero siempre había como este tipo de, digamos, de noticias en internet que decía, no, que mira, que está, que el gift de Nenian Cat se vendió a tantos dólares y todo eso, y que mucha gente que está haciendo dinero por internet, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo pues, yo siempre había hecho como, era una artista que siempre había hecho fanart, ¿no? Y así era como me estaba ganando la vida, y como que uno de mis sueños era como poder, como vivir de mis propios artes, ¿sí? Pero yo no, o sea, yo lo había intentado en internet y todo eso, digamos, de hacer mis propios personajes, mis propias cosas, pero no tienen tanta trascendencia como dibujar fanart o, no sé, for work o, ¿sí me entiendes? Y más como un artista como, un artista muy, es muy difícil de destacar, porque hay muchos artistas en internet, o sea, yo soy un artista pues que me conocen, pues la gente le gusta, pero hay muchos iguales a mí, ¿sí? O sea, no hay nadie así, o sea, o sea, los que destacan son los que pueden vivir de eso, prácticamente. Exactamente. Entonces yo había, pues, había como probado tantas cosas, tantas cosas, tanta vaina, y yo pues vi un video de, de Nimmu, de Nimmu TV. ¿Te acuerdas? Sí, yo vi un video, y el del pato, y como que en ese video, yo como que entendí un poquito más que eran los NFTs y la gente que los compra, y digo, porque yo antes, yo, yo, yo no sabía que era eso, ¿sí? Entonces desde ahí comencé como a investigar, me gusta mucho investigar cosas que me llaman la atención así de la nada, o sea, como que, pero investigar, de investigar, de ponerme, si tuviera un cuaderno de todas las cosas que he investigado, hago un libro. Me puse a investigar, investigar, a ver qué, confirmo. Me pongo a investigar, investigar, a ver qué, qué es eso, qué es tales, y todo eso, y yo vi, ¿sabes qué? Me pareció muy bonito ver como gente que dibujaba hasta cosas abstractas, cómo, digamos, vendían sus obras como si fueran una galería, ¿sí? Como una galería de arte normal, o sea, como de la ciudad, ¿sí? Pero vendían cosas abstractas que simplemente eran como su expresión. Y yo veía, ¿y esto qué es? Y me llamó mucho la atención el mundo de la criptomoneda, el mundo de toda esa vuelta, a ver qué, de qué se trataba, y ahí fue cuando descubrí la ingeniería que iba detrás de todo eso. O sea, no era solo arte, sino como una mezcla de ingeniería más arte, porque es una tecnología nueva. Y entonces ahí fue cuando me llamó la atención, porque pues yo quería hacer un proyecto con Dalí, o sea, con el perrito que yo tenía antes, pero no sabía qué, yo era como que si hago stickers, si hago cositas de él, ¿sí? Y no sé, se me metía en la cabeza como que voy a hacer NFTs de él. Cuando yo averigüé sobre el tema, yo dije voy a hacer NFTs de Dalí. Y quiero hacer NFTs de Dalí, y vamos a ver cómo nos va. Y eso fue. Claro. Y tú alcanzaste de ver stickers, tú alcanzaste de sacar varios stickers. Sí, pero es eso, o sea, como que, como que se queda así. Y yo saqué tienda también de unos diseños de Dalís y todo eso, pero hay algo que está haciendo mal, y yo creo que las cosas pasan por algo, o sea, no cedió, nada, no pasó nada, y yo pues intentemos con los NFTs y pues ahí vamos, no está mal. Tampoco está, todavía no estamos en un lugar que deseamos estar, porque deseamos estar en un lugar mejor, pero me parece que el proceso que estamos haciendo, o sea, hacia donde queremos llegar estamos en un buen camino, me parece que estamos en un buen camino, entonces me gusta que esto se volvió como algo muy, que se puede volver algo muy grande, y sí. Y entonces, claro, como tú sabías de programación y tal, entonces yo dije, vengase. Venga para acá. Venga para acá. Mira este plan. No, sí, súper chévere, súper chévere. Y lo bonito es eso, o sea, como que hay un objetivo detrás de todo que es inspirado por un sentimiento muy bonito, que digamos es el caso de tu perrito. Sí, de Dalí, un perrito. Nuestra primera, nuestra primera como... Inspiración. En NFT. Fue nuestra primera inspiración, es la cara ahorita de Andorra's Box, ¿no? Sí, sí. De Andorra's Box, la idea de Andorra's Box es convertirse en un estudio. Y sí, es la cara porque, pues, es un perrito muy amado y como que quiero, era pues, era un perrito muy amado y quiero que se convierta como que su legado en el mundo como que sea más que, pues, lo que él hizo, ¿no? Que trascienda. Entonces, por eso es que quiero como que hacer que los proyectos NFTs tengan como este tipo, digamos, de ayuda animal a los... y ayudar a la... a la que, a la... al tratamiento de, pues, lo que es el cáncer en animales, ¿no? Que es muy parecido al cáncer en personas. Porque, pues, a Dalí, pues, le dábamos pura medicina para personas, ¿no? Solo que la... que en los perros, no sé por qué, pero ellos como que son más fuertes. O sea, como que ellos no tienen tantos problemas secundarios como lo que tienen los humanos, digamos, en los humanos la... la que, la... lo que es la... la quimioterapia es terrible, se les cae el cabello, la gente, ¿sí? En los perritos, los perritos no se les cae el cabello, ¿sí? Y ellos tienen mejor calidad de vida. Ellos pueden tener mejor calidad de vida estando en quimioterapia que los humanos, que una persona, ¿sí? Ah, no sabía. Sí, entonces, pues, hay varias fundaciones que, pues, investigan. Yo, pues, encontré una que era... se volvió el nombre, pero esta investiga el cáncer en animales junto con cáncer en humanos, porque, pues, está muy ligado, ¿no? Entonces, lo bonito, digamos, de la... del proceso con Dalí fue que... que él, pues, nos duró como un añito más, pues, no un añito, casi un año de lo... en... en el tratamiento duró... duró esto... desde febrero, que se lo encontraron, hasta noviembre. En noviembre se murió. Y encontró... Y, pues, uno dice, bueno, un año es poquito, pero, pues, en animales, ese año fue un año... el año de perritos, eso fue casi como que... casi... no exactamente siete años humanos, pero más o menos eso, o sea, vivió muchas cosas, muchas experiencias, compartió un... sintió el... el prado, sintió todo, o sea, como que... empezó a vivir otra etapa de su vida que quizás no había aprovechado antes. Exacto, o sea, como que no... o sea, fue una experiencia triste, pero bonita al mismo tiempo, porque, pues, uno se da cuenta de cosas, y, pues, y también motiva a hacer cosas, como, pues, los proyectos y eso. Pero también el perrito, como que... lo que más hice yo fue que él estuviera calidad de vida, y así, a pesar de que estuviera enfermo, y comió lo que antes no había comido, probó cositas, fue a los otros lugares, o sea, eso es lo que, pues, se quería, y, digamos esto, hablando con los... con los veterinarios y todo eso, hay perritos que con esa mismo... con lo mismo que le dio a Dalí, pueden durar hasta dos años, o hasta tres viviendo con lo mismo, y, pues, esto no está mal, porque para eso, o sea, para un perro, son muchas experiencias que pueden hacer, o sea, para un humano no dice, bueno, aquí fue madre, ¿sí? O sea, como que... o sea, como que dos años... no hay nada, ¿sí? Pero... pero en perritos eso es mucho, o sea, eso es muchas vivencias, es mucha vida, y por eso yo, digamos, se motiva a que las personas que, si el perrito le tiene cáncer, hagan con tratamiento, siguen con tratamiento, hasta que, pues, vean que, pues, el pobre perro, pues, está sufriendo mucho, ¿sí? O sea, que... porque... porque mucho... el perrito puede no solamente sobrevivir, sino que puede vivir una buena experiencia antes de partir, ¿no? Claro... Claro... Claro, sí, sí... Por antes no rendirse, ¿no? Sí, no rendirse y... y con ánimo. Pero... Pero lo interesante de eso es que... tú dices, listo, todo eso termina en noviembre, ¿y cuándo salió la primera colección? En el PT. Sí, eh... terminó en noviembre, y pues, obviamente, yo entré como en un duelo de no querer hacer cosas, o sea, yo tuve un duelo bastante y hasta que... hasta enero, creo que fue en enero, que... porque yo trabajé, yo trabajé en Navidad, yo trabajé... eh... es en enero que dije, hágamole, hágamole, y... y tú sacaste las... los... lo generaste con los treats que yo dibujé y ahí se fue. Y ahí se fue. Se fue la primera colección, la que... en la que no teníamos tanta experiencia, pero queríamos lanzarnos al pozo. La que no se hizo aprender. La que no se hizo aprender, sí. La que no se hizo aprender y todavía está por ahí. Está por ahí, sí. Por ahí, sí. Y todavía le echamos ganas de que también la promocionamos y eso. Pero sí. Esa le abrió puertas a la que... la actual. A la fija. Sí. Sí. Y nos hizo conocer. Sí, claro. Yo quería comentar, no sé si escuchan soniditos por ahí raros. Ja, ja, ja. Los soniditos raros. Quería comentar que ando encordando mi guitarra, por eso si escuchan soniditos como raros y me escuchan haciendo esfuerzos es eso. Yo la verdad tengo que confesar que al principio cuando empecé con todo este tema del NFT yo no sabía nada de NFT eso. Yo lo hice. Yo básicamente hacía lo que Andrea me decía que yo hiciera. Necesito hacer tal cosa. Yo, vale, te lo hago y necesitas tal cosa para cuando? Para tal día. Listo. Pero no tenía así mucha idea del mundo de las criptomonedas, del mundo del blockchain. No sabía mucho del tema. Simplemente estaba como sí, como apoyándola con lo que yo sabía hacer pero todavía no estaba metidito en el mundo. Fue ya después que empezamos a mirar. Cuando te dije necesitamos un contrato. Cuando me dijiste que necesitábamos un contrato y ya me tocaba todo ese tema del contrato y ahí sí como que bueno. Tocó ponernos serios. Tocó ponernos serios. Sí, ahí fue cuando... Ah, no, dale, dale. ¿Y fue cuando qué? No, 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 se completa porque no quiero interrumpirte porque tal que nos cambiemos de tema. Sí, sí, sí. Sí, no, eh... No, se me fue la paloma. Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, sí, ahí cuando... Ahí se me fue la paloma. Sí, entonces, eh... Hicimos el primer contrato, eh... Estábamos hablando de NFTs. Bueno, el tema es que estamos hablando ya del tema de los contratos de lo que empezamos a hacer, pero entonces viene la primera pregunta. Tú, pues, querías que hoy habláramos del tema NFT. Ah, sí, sí. Y hay mucha gente que, pues, de toda la cantidad de gente que puede llegar a ver este video, quizá no hoy, pero nunca sabe, que todavía no entiende el tema, o sea, desde el principio de la propia palabra, que es un NFT. ¿Por qué NFT? Pues... ¿Es una evaluación? Pues, primero que todo, el NFT, pues, es como un token, ¿no? Un token intercambiable, tipo así como... como... como carticas Pokémon, ¿sí? Pero, pues, la diferencia es que, pues, están ligadas a una blockchain, una blockchain, digamos, de... en donde también están ligadas las criptomonedas, ¿no? Pero yo creo que el que tiene más experiencia en explicar lo que es una blockchain, entonces el ingeniero, ¿no? En criptomonedas. Sí, pues, yo no sabría, no sabría eso porque la verdad cuando empezamos, como yo le dije, al principio, tú fuiste la que... la que estuvo como al frente de todo ese tema del conocimiento, ¿sí? Entonces, yo no creo que... o sea, no... considero que tienes un conocimiento bien del tema, pero de pronto... o sea, yo cuando después ya me puse a investigar el tema de NFT, que... pues, no sé ahorita si lo conozco perfectamente porque uno va aprendiendo cada día, ¿no? Cada día uno va aprendiendo y va entendiendo mejor las cosas, no hay nada mejor, no hay mejor forma de aprender que, pues, explicar, qué hacer. Entonces, pues, nosotros que hemos ido explicándole a la gente, pues, cercana, de que cuando nos preguntan, ¿eh? ¿Cuál es su proyecto? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es su sueño? Escuchamos un poquito del tema NFT y, pues, vamos aprendiendo y vamos haciendo. Sí, el tema NFT, a ver, yo, el problema es que a mí me da como nervio. ¿Por qué? Me pongo nervioso y me pongo tímido. ¿Por qué? Mi pronunciación en inglés, porque el experto en inglés es otra, ¿no? Sí, pero, yo siempre explico en inglés, ahora te explican español. Pero, pero, bueno, ¿cuál es la correcta pronunciación de NFT? ¿No fungible? Ah, ¿no fungible? Algo así. Nosotros llamamos a ambos. Sí, sí, sí. No fungible token. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, pues, como yo lo voy a explicar como yo lo entiendo, o sea, yo la verdad, así, pues, sea ingeniero, a mí me gusta mucho explicar las cosas más bien, o sea, en lugar de usar palabras técnicas, como, como explicarlo desde, desde lo que entiendo, ¿no? Sí, sí, para que la gente que no tiene conocimiento del tema, medio entienda una, como una perspectiva general, ¿no? Pues, sí, pero también, digamos, lo hago porque para darme cuenta de qué tanto yo entiendo. Ya, ya. Porque muchas veces cuando uno explica algo de su área, pues suele utilizar palabras muy técnicas de su misma área. Ya, ya. Y al final uno no sabe si es que uno sabe o si está repitiendo como el loro un concepto. Ya, ya entiendes, sí. Entonces, cuando tú explicas algo de tu área con palabras, no sé, así, como para cualquier persona que ya saliéndote de tu especialidad, ahí tú te das cuenta qué tanto puedes llegar a entender ese tema. Ya. Y también de paso, como añadidura es como más facilito entender un poquito el tema. O sea, un NFT, yo le entiendo como tú dices, un token, una moneda, pero que no hay otra igual. Ya. no hay... ¿Y qué es fungible? ¿Qué es lo que significa eso? Fungible. Ah, que no se puede traer, o sea, que no se puede... Sí, como que no... Por ejemplo, non-fungible es como que no se puede... Ay, ¿cómo es que se dice eso en español? Pero estamos solos. Sí, 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 la traducción, es como que en inglés no sé, pero en español no sé. Es como... No... ¿No fungibles? Eso no existe. Pues probablemente sí exista, lo que pasa es que hay que ver que es fungible, porque... que se consume con el uso. En español es como lo mismo, o sea, se pronuncia igual en español, pero... fungible, yo no sabía que existiese para un español. Bueno, bien fungible. Que se consume con el uso, o sea, o sea, vale, si ves, es que uno a veces... Hay unas cosas que no aprenden. Uno a veces como que repite lo que yo te decía, uno le pone a repetir como lo otro, pero no aprendió realmente todo el contexto. Claro, no se consume con el uso, tú tienes el token NFT y lo vas a tener siempre, a menos de que lo vendas, o lo regales, o se lo des a otra persona. Sí, sí. Entonces, ese, ese, digamos, partiendo por ahí, es ese, es como una moneda que va a ser tuya y tú verás qué haces con ella, si la regalas, si la vendes, si la, si, no sé, si la intercambias. Entonces, ¿cuál es la magia? La magia ahí que esa moneda, ese token NFT viene con algo denominado metadato. Eso no es más que información que direcciona ese, ese, ese toque en esa moneda a un contenido que puede ser multimedia, puede ser música, puede ser imagen, puede ser video, puede ser lo que sea. Y eso es lo que usan todas, todas las colecciones NFTs para empezar a darle valor a ese token, porque aquí la gente, hay muchos como en todo. Nadie ama todo, o sea, no hay nada que sea amado por todos o odiado por todos. Como siempre, hay gente que le gusta, gente que no. Y en este caso, una de las polémicas, yo creo que los NFTs es el valor que se les da. que hay gente que, claro, hay NFTs que es escandaloso, ¿no? Tema de, bueno, no quisiera dar nombres como por no entrar en discusiones, pero sí es conocido ya muchos, muchos NFTs que tienen un valor súper elevado y gente que se pregunta, oye, ¿en qué momento algo que no existe, ¿sí? vale tanto. Entonces, yo creo que para empezar con ese tema del entendimiento de los NFTs, podemos empezar por ahí. Un NFT es un bien, como decir, una monedita que no se va a consumir nunca y que aparte de eso tiene esa metadata, que es, que es, que a tal NFT, como una información que a tal NFT a un contenido multimedia, como digo, puede ser música, puede ser video, puede ser una imagen, y la idea es que eso sea como único, ¿sí? Y esa, ese carácter único ya empieza a darle un valor a ese NFT porque tú tienes el NFT y te adueñas de ese contenido multimedia que representa el NFT, ¿sí? Y ya por sí, ahí empieza a tener valor, ¿que esa es la única manera de que tenga valor? No lo creo, ¿sí? O sea, ahí, ahí, yo tengo que aceptar, vuelvo y digo, que yo al inicio era uno de los que no le veía como ese, ese valor al NFT, yo empecé por ahí, yo lo, yo empecé a apoyarte con todo eso pero que yo todavía no lo entendía, ¿sí? Todavía no lo veía y tú me lo explicaste muchas veces, como que tú me decías, me veías que yo quería irme como por otro lado y tú me decías, no, 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 eso es por acá, eso es por acá, exacto, entonces ese tema del valor en el NFT, en el NFT, creo que es como lo más importante en la colección, o por lo que uno más lucha, ¿cierto? lo que uno como desarrollador más lucha es que la gente que pues lo compró a primera, ahora el valor del NFT sea más, al precio que la persona lo compró, o sea, que valga más, para que se sienta que haya una inversión ahí y puedan venderlo, puedan, ¿sí? claro, sí, entonces, ¿qué más puede, o sea, bueno, yo creo que ya contándole a nuestros, a nuestros viewers, a nuestra gran cantidad de viewers que nos están abrumando con preguntas, pero tú no sabes, André, no, yo sé, yo sé, igual vamos a subir esto en YouTube y de pronto en un futuro esto sea importante, qué pena, ahora vamos a estar en YouTube, ahora, mejor dicho, yo tan tranquilo pensando que este video se borraba y nunca nadie lo iba a volver a ver, pero mentiras, no, la idea, la idea es, claro, dejar este conocimiento, claro, claro, para que la gente sepa qué era lo que pensábamos al principio y eso, eso, eso iba a decir porque yo hablo aquí de conocimiento pero básicamente es lo que nosotros entendemos por NFT, sí, o sea, ese activo que tienes que no va a dejar de existir a menos de que lo regales, lo vendas o lo intercambies, lo que quieras y que te da acceso a una información multimedia, sí, aparte de eso, pues, como toda colección de arte, como todo, digamos, como toda obra de arte porque eso no hay que, no hay que negarlo, un NFT no deja de ser una obra de arte porque está hecha por un artista, ya sea tema de música, ya sea tema de video, ya sea tema de GIF, ya sea tema de dibujo, de dibujo, pero no deja de ser estar hecho por una persona, así como cuando tú compras un trabajo, digamos, con lo que tú hacías antes, hacías, tú vendías tu arte por internet y ahorita lo estás vendiendo en forma de NFT, entonces, eso también tiene que tenerse en cuenta, ¿no? o sea, pues, es un trabajo, trabajo hecho, entonces, o sea, lo menciono porque, como digo, hay muchas personas que dicen, no, es que no entiendo como una imagencita en internet, vale, ¿sí? y pues nosotros, pues yo, 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 aquí, aquí es de, aprovechando esta charla, aquí tenemos, me gustaría dar mi opinión como para, pues, que ellos de pronto tengan una idea, ¿sí? o sea, aquí yo no, pues, no, no planteo cambiar puntos de vista, simplemente, pues, dar mi opinión como para ver si la persona dice, ah, de pronto es por eso, ¿sí? porque puede que, aún así, no lo vea por ahí, pero listo, yo como lo vi, hablando desde, desde, desde mí, que era una de esas personas que, que no veía el NFT, como que, como así. Que no veía ese propósito. Sí, no le veía el propósito, pues, pues, listo, es una, es una obra, que tengo, ejemplo, yo tengo, yo tengo un NFT, es de André, que son, son, es arte de André que tengo y que nadie más tiene. Ay, que le tomé un pantallazo, pues, ahorita todo el mundo le puede tomar pantallazo a todo, sí, pero el NFT, digamos, al final, eso, eso ya tendríamos que empezar a meternos en temas de blockchain, que no sé, no sé hasta, hasta dónde quieres que, que nademos. Pues, tenemos un, un stream largo de tres horas, si quieren entrar, más contenido, mejor. Tengo un traje de uso, para irnos, para irnos bien profundo. Sí, 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 una, una, hablamos de todo un poco. Vamos a ir a poquito. Exacto. Sí, yo tengo, varios, varios NFTs, y el tema, el tema de, de blockchain, es que, esa, esos NFTs, guardan ese contenido multimedia, usualmente, en una red, que se llama, IPFS, que es, red, a ver, interplanetary, file system, o sea, sistema interplanetario, de archivos, que es una, forma centralizada, perdón, descentralizada, de, de guardar información, si es, como ahorita, todo es una revolución, todo, todo este tema, y ahí se guardan, todos los archivos, y es ese NFT puntual, el que tú compras, el que tú adquieres, el que te regalan, el que te da acceso, a esa dirección, que está por allá, bien escondida, que solo tú tienes, por ser el dueño del NFT, que llega a ese contenido multimedia, y te hace dueño, o dueña, de ese contenido multimedia, que, ay, que yo puedo, tomarle pantallazos, que yo puedo, ahí ya habría un debate, debate en el cual, yo no quiero entrar, que, pues, como dice, como pasa, digamos, en el mundo de la música, en el mundo de los videojuegos, que puedo conseguir videojuegos, puedo conseguir música, sin pagar por eso, y como digo, no quiero abrir ese debate, desde el punto de vista del NFT, pero, por ahí va la cosa, de tomar pantallazos, ¿no? De tomar pantallazos, de algo que, pues, debería tener un valor, y yo le tomo el pantallazo, y digo que, por tomar el pantallazo, lo tengo, o sea, lo digo desde el punto de vista, desarrollador, como, pues, mencionándolo por encimita, sin ánimo, uff, sería, sería bacano estar aquí, con algún detractor, para entrar en un debate, o sea, alguien que no, sí, ¿verdad? Como alguien, como que, que alguien, que esté pendiente, y que diga, no, no, yo lo quiero, jajaja, bien, me calenté, Andres, ya estoy ahorita, y estoy, estás, ¿cómo se llama esto? Pendenciero, jajaja, estoy pendenciero, Andres, sí, es lo mejor dicho, ya, como, estoy aletoso, aletosísimo, jajaja, es un tema que, que, que da pa debate, ¿sí? Sí, sí, porque hay gente que, lo he escuchado varias veces, pero es que esa imagen, yo le puedo tomar un pantallazo, ¿no? Y, pues, también te puedes descargar música pirata, también puedes descargar juegos piratas, pero, ¿debes hacerlo? Está bien, pero, ¿eres parte del proyecto? Es que a veces es la cuestión, ajá, eres parte del proyecto, porque es que tú tener un token, te hace parte de un proyecto de, la compañía que quieren crear, ¿sí? Como de la, del proyecto como tal, o sea, si lo vemos, si no, si no nos vamos por el lado lógico de lo que, ay, tengo el original y todo eso, pero, ¿para qué quieres tener una, una carta de Charizard original, eh, en la parte digital? No nos vamos por allá, pero, ¿eres parte de un proyecto? ¿Eres parte de la comunidad que está haciendo crecer, ese proyecto que, que quiere lograr estas metas, o de este, de ese proyecto que se convirtió en compañía, ¿estás recibiendo un porcentaje de algún tipo de ganancias de esa compañía? O sea, es como invertir en la bolsa de valores, es que esa es la cuestión, ¿qué es lo que promete el proyecto? ¿Eres parte de eso? ¿Sí? Es que ahí está, es que ahí está, es que hasta ahorita estábamos hablando, o sea, yo empecé suave, ahí estábamos hablando como de qué le da valor a un NFT, te habíamos dicho que bueno, primero, que, pues, es único, su contenido multimedia, y tú ya comentaste varias cosas demasiado interesantes en el tema, que son como eso del proyecto, ¿sí? Porque toda colección NFT no es solo un NFT, es una colección, ¿no? lo dice, y esa colección viene respaldada por un proyecto, y el proyecto, pues, como todo proyecto, tiene sus metas, sus objetivos, sus ambiciones, y cuando tú adquieres ese NFT, te haces miembro, te haces parte, como has dicho, te haces parte, de esas metas, de esas ambiciones, de eso, de eso que la colección quiere conseguir, estás creando algo, estamos, estamos, estamos siendo parte de algo, exacto, estamos creando algo, eso es algo bastante interesante, y por eso, las colecciones, pues, se esfuerzan mucho, nosotros nos esforzamos, ¿cierto, Ando? Sí, nos esforzamos mucho, nos esforzamos, ¿para qué? Para tratar de darle valor, día a día, al tema NFT, pues, darle, darle valor a nuestro proyecto, para que, nuestros, nuestra gente, que nos apoyó, que tiene un NFT de nosotros, tengan una utilidad, y su, y el valor de su NFT, incremente, y tengan resultados, de esa inversión, porque lo que ya están haciendo, es invirtiendo nuestros proyectos, es lo que están haciendo, con el NFT, y tú al mostrar el NFT, original, de que, ah, mira el NFT que yo tengo, mira el proyecto, al que yo le invertí, ¿sí? Es prácticamente, eso lo que están mostrando, o sea, ellos no están mostrando, pues, también de que, habrá el bovito, que diga, uy, que está la moda, que, uy, mira el chimpancé, que me compré, no sé qué, no sé cuándo, pero más que todo, más que mostrar el bicho, el, la foto de perfil, es, mire, el proyecto, al que le invertí, y dependiendo del proyecto, uno es más caro que otro, o sea, para entrar, ¿sí? digamos, un chimpancé, un mico de esos, puede valer 100 mil dólares la entrada, un ejemplo, a otro que de pronto valga 100 dólares la entrada, o 10 dólares la entrada, al proyecto, entonces, dependiendo del estado, de qué tan avanzado es, tú estás entrando a un proyecto como tal, al comprar un FTS, ese es, ese es prácticamente, de, si tú lo miras de una manera de inversionista, o de apoyar a un artista, eso es lo que tú estás haciendo, o sea, como que, en vez de donar, digamos, a un artista, de que, ven, te dono unos 5 dólares en tu PayPal, porque me gusta tu arte, tú lo que estás haciendo es, comprarle, como un pedacito del proyecto de ese artista, o de ese grupo indie, que quiere crear algo más, un estudio, una compañía, un movimiento, claro, es que, como lo comentas, con el tema de, de pronto, de esas colecciones que, que toman valores, bastante, bastante elevados, en el tema, en el tema de, pues, sí, del precio que tendría, ser miembro, o adquirir ese NFT, yo creo que ocurre, un poco lo que pasa en la vida, o sea, en lo real, en el mundo real, con algunas marcas, que precisamente, se vuelven marcas, y cuando se vuelve alguna marca, pues, su valor incrementa, precisamente, por esa condición, de ser marca, porque, pues, pasa con todo, hay muchas cosas, que uno compra, son de buena calidad, y son mucho más baratas, que otras, por el simple hecho, de que no son esa marca, que ya es reconocida mundialmente, que ya todo el mundo, la ve y la dice, y dice, exacto, eso, eso, eso es un, 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 que, un, es algo, algo genial, si, es algo, algo que es reconocido, si, eso mismo, es también lo que, yo creo que es el objetivo, de todas las colecciones, volverse una marca, para que el mundo, acepte, y le dé, más que aceptar, es que le dé, el valor que se merece, de la colección, y, pues, yo creo que, es una suma a todo, no solo de que su arte, sea muy buena, sino de que el proyecto, también sea chévere, de que, cada día, pues, que recibe, que recibe, el, 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 el holder, creo que es la palabra correcta, que le da, el holder, que recibe el holder, de, de, de una colección, si, o sea, eso es, yo, listo, yo, yo pagué por el NFT, soy miembro del proyecto, pero, y que, que eso, que me haya, mi día a día, sigue igual, no? si, entonces, ahí, yo creo que, una de las cosas, más importantes, que podemos, empezar a discutir, es eso, que, que, que gano yo, con ser un holder, de una colección NFT, que, que, tú, que opinas, ahí, que, 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 que gano yo, ejemplo, yo tengo, yo tengo un NFT, de, 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 de Andrasbox, que, 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 que es lo que tú ahorita, digamos, eh, como ves que, que nosotros debamos recompensar a nuestros, a nuestros holders, es que, obviamente, dale, no, termina, termina la idea, y luego yo respondo, listo, listo, o sea, que, que obviamente ya, hay muchas cosas que, o sea, yo quiero, yo quiero preguntar, desde lo que, ahorita podemos hacer, porque, pues, somos una colección, joven, y lo que queremos hacer, o sea, como tú ves eso, o sea, no te, que es lo que quisieras que tuvieran tus holders, o sea, eso es lo que quería aclarar al final, o sea, que no te des entre solo a lo que, a lo que podemos dar ahorita, sino, ya, como el futuro, y que quieres llegar también, exacto. Sí, bueno, yo, el, o sea, nosotros, como vemos a nuestros holders, es como que, son como lo, lo más exclusivo, de las personas que, digamos, en lo que tiene que ver con nuestro proyecto, nosotros queremos crear, no solamente con los Dalis, que queremos ayudar a otros perritos, y todo eso, y también crear esto, una, como un refugio, o algo así, para los perritos, al final, y que la gente sea parte de eso, digamos, de que, invitarlos a, a, a eventos exclusivos presenciales, que solamente las personas que, Holden, el, el NFT, puedan adquirir, puedan, puedan ir, puedan, sí, acceder, eh, en la parte de los, de, del estudio, como tal, no solamente esto, darles esto, esto, spoilers exclusivos, sino también, eh, Merck, o sea, lo que tiene que ver con, con, digamos, si vamos a sacar una animación, de los, de los PUCs, o algo así, los que Holden, pueden, se puede rifar, o se puede mandar esto, eh, camisetas, o, de pronto a todos, se le puede enviar, como, el, el libro, en, en digital, sí, que solamente las personas, o sea, tantas cosas que se le pueden, como que, dar, a las personas que Holden, el, el NFT, como tal, o sea, es que no tiene límite, o sea, es que se pueden, o sea, son como un grupo, de personas, que los tienes ahí, o sea, tienes todas, tienes las, las direcciones, tienes las personas, sabes quiénes son, tú le mandas, les pueden estar mandando cosas, eh, que solamente ellos van a recibir, o sea, eso es, eso es algo muy especial. Es una pregunta, ahí cuando tú me dices, que tenemos las direcciones, se refiere al tema de las Wallets? Sí, de las Wallets, de las, sí, 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 y sabemos quiénes son, por, debido a la comunidad, entonces, y solamente ellos, es como cuando, cuando la gente es Patron, y ellos, ellos mensualmente aportan algo, al, a un proyecto, a un artista, y todo eso, y ellos reciben algo a cambio, entonces, algo así pasa con los NFT, solamente que no es algo mensual, si no es algo, algo más como, ay, no sé cómo decir, algo, algo, sí, algo como más esto, a largo plazo, sí, a largo plazo, que tú como compañía, pues, vas a, a ir, mostrándoles, dándoles, enviándoles, o, otros NFTs, algo especial, eh, y ellos están haciendo parte de ese crecimiento, sí, entonces, por ejemplo, ay, gracias a ustedes, pudimos donar, eh, esto a esta, esta, a esta caridad, sí, por ejemplo, a esta caridad, eh, gracias a ustedes, pudimos donar esto, a tal caridad de perritos, entonces, ellos lo ven, eh, se le comparte, se mira, ellos se sienten, o sea, especiales, porque, ellos hicieron parte de eso, sí, y la idea es tratarlos, es como un club, como el club especial de una compañía, o sea, se consienten, o sea, es estar pendientes para estar súper consentidos, y eso, y eso. Claro, claro, ¿no? Y para esta, sí, sí, a mí me gusta que a ti te gusta consentir a todos, todas las personas que creen en ti, digamos, ya sea con tu arte, y en el tema NFT, es más, a veces yo soy el que dice, no los consienta tanto, sí, pero, sí me consta, me consta, sí, a mí me encanta regalarles cosas, por ejemplo, este, es un regalo a, a un, a un holder que se llama Asa, que nos compró unas, unas esto, NFTs en Foundation, este, NFT es customizado, entonces, lo que ofrecíamos, un customizado, de lo que tú, como tú lo quieras, qué sé qué, y él escogió hacerlo, basado en esos personajes, entonces, son, o sea, como que haces parte de una comunidad, muy especial, y muy exclusiva, de, del proyecto que tú estás, creando, sí, y, es como, sí, patrons, los patrons de Patreon, pero, pero, no sé, yo lo veo más especial, a pesar de que solamente, pues, se apoya, una vez, obviamente, hay, 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 inversionistas que apoyan, cada cierto tiempo, por ejemplo, no, que voy a apoyarlo cada mes, y voy a comprarle un NFT cada mes, y puede, que ellos lo pueden hacer, y reciben esa, como esa, como ese título, como ese, hey, hago parte de, de este proyecto, diez veces, sí, yo puedo vender esta, esto, como este pase, hacer parte de este proyecto, a otra persona, sí, pero yo tengo diez, sí, algo así, algo así lo veo yo, no sé, pero ese diez, también te puede dar ventajas, no, ah, claro, claro, digamos, ejemplo, yo te he escuchado, temas de rifas, y todo eso, claro, hay muchas rifas, y tú puedes, tienes diez, diez posibilidades, claro, claro, si tienes, por ejemplo, diez, hay algo que entre más holdes, más cositas te ganas, sí, o sea, como más, algo incrementado, claro, incrementar las posibilidades de algo, entonces, en estos casos, pueden ser rifas de cosas, puede incrementar la, digamos, como el rate, de ganar, el, exacto, el rate, exacto, y también, de pronto, premios especiales dibujados, o sea, como por ejemplo, los que holden, cinco monomuts o más, se ganan un, un, esto, un dibujito especial, de animado, de, sí, que solamente esas personas lo tienen, o sea, son cositas exclusivas, que pues, para una persona normal, que no conoce, pues, de arte mucho, dirá, pues, eso suena muy, como inofensivo, como que, ah, pero eso, 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 es un dibujito ahí, que voy a ganar, y después un dibujito nomás, pero pues, haces, parte, de, la lista de premios, que se pueden estar, dando, es que eso es lo, lo bonito, porque haces parte, de una comunidad especial, es que eso es, ya, si, 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 no, super bonito, yo estaba aquí concentrado, porque estoy empezando a poner la primera, ya, empezando a poner la primera cuerda, y me sonó como feo, no se preocupe, si, es lo que tengo por aquí, a ver, es que pareciera que no te ha puesto cuerdas, si, es que pareciera que no te ha puesto cuerdas, muy fuerte, listo, y esa, y ese, bueno, tú nos estás contando, o sea, me puedes, me estás contando el tema de, de ese, el regalo, que estás haciendo para Asa, y que es? ah, pues, si, es un, es un monomood, monomood es la otra, el otro, los NFTs que nosotros estamos haciendo, estos NFTs son más como hechos a mano, no? como, más que, los Dalis fueron hechos a mano, que, pues, si él me compraba un arte que ya había subido a Foundation, que es una, es una, un marketplace de NFT más, como, más artista, más exclusivo, así, se ganaba uno de estos, customizados, entonces él me dijo, ah, es lo así, y tal, y pues, eso es lo que estamos haciendo en ese momento, también, si, tantas sorpresitas, que, que tenemos planeados para los holders, que, Dios mío, te emociona, si, emociona, emociona, que emociona bastante, entonces sí, ah, bueno, otras cuestiones que, que también la gente como que tiene muy en cuenta, es que, hay muchas personas que intentaron entrar en el mundo NFT, y terminaron estafadas, ahí viene la otra cuestión, ¿por qué? ¿por qué se odia tanto esto del tema de los NFTs? ahí está la cuestión, creo que de todo, tenían una, pensaban que, pues esto, los NFTs que contaminaban el ambiente, pero eso ya está, eso ya está, ¿cómo se dice? eso ya es otra, es una discusión que ya, ya está aclarada, no solo que está aclarada, sino que ya está solucionada, o sea, la mayor, ya las, 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 las blockchains de hoy en día, no sé si Bitcoin, pero Ethereum, que es la que más manejan los NFTs, y Polygon, sobre todo Polygon, es full, es full eco-friendly, y Ethereum ya está haciendo cosas para bajar el, o sea, volverse más eco-friendly que antes, entonces, eso ya está solucionado, o sea, hace más, hace, hace más impacto al medio ambiente, uno mete en el computador, que hacer una transacción, en efecto, o sea, así que eso ya, ya eso son cosas que, si no están solucionadas ahora, se van a solucionar, eso, eso no hay ningún problema, el problema más grande es, que hay gente no escrupulosa, que no solamente estafa, sino que robarte de otros artistas, generando pues, un odio, una repulsión, un choque, contra la, lo que es la comunidad NFT, ¿no? Y eso es lo que pues, se está, se está luchando, la gente que pues, realmente quiere, pues pelear, ¿sí? Que realmente quiere, hacer su, su proyecto realidad, ¿no? Entonces, si hay mucha gente que, hay que tener cuidado, eso es como cuando al principio, apenas salía el internet, que aparecía, tú eres el ganador de, de mil millones de dólares, que, que, uy, danos tú, danos tú, danos tu tarjeta, número de tarjeta de crédito, con, con, con cuando vence, y el número clave, para poder consignar, o algo así, ¿sí? O sea, eso, por cuestiones de seguridad, o eso de que, cosas así, o sea, o ese tipo, digamos, de, de, de que no, se recomienda cinco, te damos esto, te vas para Cancún, todo eso, entonces, o sea, es como que, obviamente, va a haber gente, gente, cuando hay alguna innovación, o algo así, siempre va a haber personas que, que se van a aprovechar, van a aprovechar, van a aprovecharse, de las personas buenas, ¿sí? De las personas que, pues, realmente quieren, como, están curiosas, quieren mirar, qué es eso, y tal, ¿sí? Entonces, sé que tener muchísimo, que, ah, qué proyecto quieres apoyar, ¿sí? O sea, qué proyecto quieres tú meterte, y que realmente sepas, qué es lo que estás haciendo, y que realmente, o sea, lo hagas, no por fundirte en plata, o sea, porque eso de que, ay, pues, yo apoyo este proyecto, y eso mañana seguro, van a reventar, y que, y que, vamos a ganar un montón de plata, que no sé qué, un montón de dinero, porque eso lo compró, y mañana eso vale seguro, como vale, hoy vale 10 dólares, y seguro mañana vale mil, que ush, que la ganancia, no se hace por eso, o sea, es que esa mentalidad, esa mentalidad está errónea, equivocada, y así es como la gente, pierde muchos ahorros, pensando que esa es la solución, de todos sus problemas, ¿sí? Uno, uno cuando, cuando tú quieres apoyar a alguien, o sea, cuando tú quieres apoyar un proyecto de NFT, ten en cuenta que lo que tú estás haciendo, es apoyar, o sea, tú estás apoyando, y tú estás invirtiendo, en una compañía nueva, en una compañía que no se conoce, una compañía indie, una compañía que no puede, no puede, digamos, esto, esto, mostrar su compañía, por ejemplo, Inversores Ángeles, o en una, sí, porque, porque no tiene la experiencia, no se, o por algún otro motivo, son ideas, son proyectos, proyectos pequeños, que pueden llegar a ser grandes, dependiendo de, de la determinación, de las personas, que están ahí, o sea, que están controlando, que están dirigiendo, o sea, es, sí, tú estás apoyando, tú estás invirtiendo, en alguien, que, que te gusta el proyecto, y quieres invertir en él, eso es lo que tú estás haciendo, si tú tienes la mentalidad, que te vas a volver rico, de un día para otro, te vas a sentir estafado, sí o sí, porque hay mucha gente, que, muchos proyectos, que realmente son buenos, que son gente bien, pero la, pero los inversores, esto, quieren, quieren volverse rico, de un día para otro, y así no es esto, así no es esto, porque, estos son proyectos, de, que apenas comienzan, es como, es como que, oye, es como si, no sé, la vecina, puso una panadería recién, y, pues, dijo, no, pues, cómprame una acción, de la, de la esta, y tú recibes un profit, del 20%, o tanto por ciento, pues, no creas que, la primera semana, pues, vas a recuperar la inversión, o sea, eso no es así, claro, entonces, todo eso requiere tiempo, y requiere esfuerzo, esfuerzo, tiempo, el manejo, o sea, es muchas cosas, entonces, por eso es que, siempre hay que tener en cuenta, siempre tienes que estar seguro, donde quieres meter tu plata, o sea, eso sí, 100% así, eso de que no, que me estafaron, puede que, es que, es que hay muchas, que sí estafan, es que hay muchos proyectos, que se estafa, que se les llama, Rookpool, los proyectos, que se ven bonitos, y tales, y luego, como que, los dueños, los directores, ni mostraron la cara, ni, 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 ni tienen página web, ni, pero, tienen un arte, hay un arte, que de pronto, hasta fue robado, y, vas a, vas a invertir en él, o sea, tienes que estar muy seguro, si no quieres que, tu plata, sea, digamos, esto, sí, es que desaparezco, o sea, como que, como que, como es que, no haya valido la pena, la inversión, pero, es difícil, o sea, es difícil, porque, digamos, yo, como artista, como, digamos, perdón, como coleccionista, yo me he metido, y he invertido, en, en proyectos, que al final, salen, con chorro de babas, pero, es como que, como que, eso de todas maneras, no te detiene, y no solo eso, como que, es que también, me siento un poco culpable, porque, es que uno, uno, como esto, como, de pronto, como lleno de esperanza, y todo eso, como que, no se pone a investigar bien, como que, uy, será que esto, si me huele bien, será que esto, si es un buen proyecto, perfecto, si, o sea, es que también, no se, como que esto, toca uno, y, y aún así, hay veces, que la gente, investiga, ahí si ya es culpa, de, de los estafadores, investiga, y salen, con un chorro de babas, pero es que, es que, tantas cosas, como, eso, ese es el riesgo, es que es el riesgo, porque tantas cosas, puede pasar, de que de pronto, si estaban bien, pero por algún motivo, de pronto, a, a, uno de los miembros, se enfermó, o tantas cosas, que pueden pasar, pero pues, hoy la, la que pasa más común, es que se vuelan con la plata, si, y se vuelan con, con los, cien mil dólares, como era, entonces, es que también, anda mucho, pero, pero entonces, digamos, hay uno que puede hacer, o sea, ejemplo, porque, porque yo creo que la respuesta, no es llenarse de miedo, sino, o sea, que puedo hacer yo, para, para tener confianza, en una colección NFT, o sea, como para saber, por lo menos decir, hey, bueno, tú no mencionaste el tema, de la página web, no, si, bueno, lo que yo aconsejo, o sea, primero que todo, cada uno tiene que hacer, su propia, su propia investigación, no, a pesar de que yo les aconseje, es mejor que cada uno investigue, pero yo puedo, como decirles, como lo básico, no, o sea, que a menos, que mires, que, primero que todo, que haya un respaldo, o sea, que, o que el dueño, o sea, el, el de los NFT, es una persona reconocida, o que es una persona, que, que se haya mostrado el rostro, si, que haya mostrado el rostro, que sea, o que de pronto ya sea una compañía establecida, más que todo, que haya mostrado el rostro, si una persona muestra el rostro, no muestra el rostro, no muestra el rostro, no muestra el rostro públicamente, porque se puede meter en problemas, peches, entonces, esto, o sea, puede que haya, pero, que, es que es muy difícil que lo hagan, porque es que ya estás ganando problemas, eh, problemas, más, claro, te reconocen, y no solamente eso, si saben tu nombre, dónde vives, todo eso, eso, así no, así no es, entonces, si, si el dueño, si los directores, muestran su rostro, al menos uno, ya, ya es más confiable, no, eh, si la persona es más reconocida, conoce su arte desde antes, eh, si, más posibilidades que, pues, todo salga bien, si, porque tú estás apoyando a los sueños de esa persona, de ese, de ese grupo de personas, de esa empresa, de esa compañía, entonces, es más fácil, digamos, tú, pues, bueno, voy a invertirle a esa persona, si, eh, que tenga página web, si es bueno, digamos esto, si no conoce a esa persona, por ejemplo, revisa que tenga página web, que tenga un buen roadmap, que es como los, los, los goals, las metas, que tienen, que quieren crear, y todo eso, que eso, y que esa persona, que los, los dueños, o sea, los directores, se sientan, eso también, también hay que, también esto, dejárselo un poquito, como, también a tu intuición, ¿no? de que sea una persona, que sientas que sean personas honestas, porque, las personas que son un poquito deshonestas, son como robots, parecen como robots, si no se conectan con las personas, o sea, como que, como que, están como tan lejos, o sea, si me entiendes, como que no puedes, como acceder tanto a ellas, como hablarles bien, y tú siendo parte de la comunidad, como que es muy complicado, digamos, personas que le dedican tiempo, o a la comunidad, o que, cuando hablan contigo, se escuchan, o sea, como que, puedas compartir con esas personas, sí, o sea, eso también es importante, eso también, como que hay una conexión, con la comunidad de esa persona, que, y que esa persona, como que, como que, al menos, si la comunidad, no es muy habladora, o si esa persona, no es muy habladora, que si haga ya como, como ese intento, sí, como ese intento de, de, de conocer a, a quienes, quienes están invirtiendo, en su proyecto, sí, claro, también las, que no los quiera solo como, como, como billeteritas, exacto, y esto, lo otro es también esto, como, como que, como, lo que han, lo que han deliberado, deliberado, o sea, lo que han entregado, a la comunidad, o sea, el delivery, como le dice, el delivery, o sea, que han entregado hasta ahora, que han hecho, que, que, que han hecho, que si es, si es bueno, si es real, porque la gente lo conoce, porque no, si, o sea, si han entregado algo, prometieron tal cosa, lo han hecho, si, entonces, que tanto cumplen sus promesas, si sean pequeñas, esto, a pesar de que se demoren, si lo han hecho, no lo han hecho, porque hay otra cuestión, porque puede que se demoren, porque hay unas, o sea, acuérdense que, la mayoría de los proyectos NFT, la mayoría son, son esto, son dirigidos, por, menos de tres personas, o sea, una, dos personas, y, no, no se puede hacer todo, al mismo tiempo, o sea, como que, para mostrar un botón, entonces, es como, como difícil esto, como difícil esto, hacer, hacer, digamos, cumplir en el tiempo, que pues, se tiene propuesto, ¿no? o sea, tener paciencia, y si cumple, cumple, ¿si me entiendes? o sea, como que, ah, bueno, cumplieron, ¿si? de pronto, no, o sea, ya que tú mencionas, todo eso, como que, empezar por un R, por comprar un NFT, y, esperar a ver, que, que te empiezan a dar, por ese NFT, ¿si? que compraste, ¿si? puede ser, puede ser, puede ser, sí, sí, o sea, que, que ofrecen a la comunidad, si, 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 si eso hace parte, de su estrategia, ¿no? porque puede que, que compres uno, y no recibas cosas, dependiendo, de qué es lo que, ellos ofrecen, porque puede que te metiste en un proyecto, donde no recibes, ese tipo de utilidad, ya, yo no conozco mucho eso, eh, pero, ahí, digamos, pero de pronto, en vez de utilidad, de que recibiste algo, te diste cuenta, que, la compañía creó un libro, por ejemplo, ¿sí? entonces creó un libro, entonces ya viste que, la plata que tú invertiste, ellos pudieron salir adelante, con un libro, o sea, hace parte de tú apoyarles a ellos, entonces, ah, mira, y eso al sacar el libro, hace publicidad, y si hace publicidad, tu NFT, en un futuro va a costar más, entonces tú puedes venderlo, luego a un precio más caro, ¿sí? o por ejemplo, y sacaron una serie, un capítulo, o una animación, o sacaron, sacaron algo nuevo, ¿sí? o sea, que, ves que no hay, no hay como ese, como ese, como estancamiento, o sea, como que, siempre hay algo nuevo, que están sacando, ¿sí? o que están creando, están usando el dinero, para reinventir, reinvertir en su propio proyecto, exactamente, o que comenzaron a streamear, comenzaron a mostrar, comenzaron a mostrar el proceso, el proceso, público, como en sus, de las recompensas, y todo eso, sí, sí, mostrar ahí público, para que, si me entienden, están ahí, moviendo el trabajo, es que prácticamente, se vuelven como, o sea, con tu dinero, están haciendo que, pues ellos, se dediquen al proyecto, o sea, es como, es como, sí, es como que, estás apoyando artistas, para, para hacer sus sueños realidad, así es, y, sí, y es muy bonito, o sea, porque hay mucha gente, que les gusta, les gusta apoyar, a los, sí, a los artistas, mira estas boobies, las unbalumbas, las unbalumbas, a ver, a ver, espérame, pongo mi segunda cuerda, yo creo que la gente, la gente que nos ve, y ya ha puesto cuerdas de guitarra, dirán, este man, si es maluco, para poner cuerdas, que apenas ha puesto, ya terminé de poner la segunda, ya terminé de poner la segunda, es que me enredé al principio, o sea, llevaba años, sin poner una cuerda de guitarra, entonces, como que a la primera, ya le cogí el tiro, y a la segunda, ya la puse mucho, la primera, me amore, yo creo que, desde comenzamos el streaming, ahorita va a ver, va a ver el, el tiempo que llevamos, y casi todo es, poniendo la primera cuerda, la puse, la quité, la volví a poner, la volví a quitar, hasta que, espera, ya voy, es que necesitas, un aparatito que sirve, para dar vueltas, al, 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 dale, 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 si, dale vueltas, ay, ya se me olvidó, hasta las partes de la guitarra, es que llamaban estos cositos, que estoy girando, y ahí en el chat, chat, los cositos, que estoy girando la guitarra, para apretar la cuerda, para tensionarla, como es que llaman, no me acuerdo, listo, ya, ya tiene un poquito de tension, la segunda cuerda, perfecto, a ver, a ver, ahora si me asomo, a ver, que nos ofrece André, vamos a ver, que nos está ofreciendo André, uuuh, No andre, mucha ropa Pero me voy a... Pero aquí ya sabes, es Tifa, ¿cierto? Si, supone No, pues es que, a ver Es basada en Tifa, pero no es Tifa Si, si, o sea, es basada Porque ya no queremos caer en copyright ¿Se me entiendes? Ah, ya entiendo Es basada, pero no es Es basada, pero no es Exactamente Diferente Por eso le hice ahí la carita Un poquito diferente en el arítico Así no es Ah, es basada en Tifa Ah, ok Ahí está, ahí está el trick Ah, ya entiendo La verdad que en este tema de todo el arte Y todo eso es bastante delicado Si, sobre todo Si es un, ah, ok Ya entiendo Si, porque yo dije, la verdad te voy a aceptar que hice Trapa Porque yo ya sabía que estaba inspirada en Tifa Ajá Pero si, tienes razón Así como, como Un, como un jugador de Final Fantasy VII Si yo decía pues Tifa, Tifa no es Si, 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 es que es la idea O sea, la idea es que Sea basada, pero no Sea Por el copyright Ya, ya O sea, hay muchos proyectos en FT Que hacen Que si los, que si hacen fanarts Y todo eso Pero yo la verdad he tenido muy mala experiencia en los fanarts Y yo he visto como He dibujado y como compañías Por no llamar Por no decir nombres Como compañías me bajan los dibujos De Me los bajan por copyright Si, entonces como que He tenido mala experiencia Obviamente no a todos les va a pasar lo mismo que a mi, no De pronto algunos tengan más suerte De pronto su estilo de arte es como más especial Y no tan genérico O no sé Pues es que depende mucho de la compañía Andrés ¿Sabes? Entonces Porque yo pues digamos Como un Como decirlo O sea A mi me gustan los juegos retro Tú sabes Si Y es bien sabido que hay muchos proyectos muy bacanos Y muchos que son sin ánimo de lucro De Se llaman fan games ¿No? Juegos que son hechos por fans Por fans Y no buscan ánimo de lucro Sino hacer homenaje A una saga que Probablemente Puede ser que le perdió su rumbo Que ya no es tan buena Ellos quieren recordar como esos Esa época Esos años de gloria Si Y le hacen un homenaje con un juego Y que hacen Se los tumban Y si uno lo analiza pues Pues que 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 No tiene razón porque Son sin ánimo de lucro Son sin ánimo de lucro Y son juegos que Supo un caso hace poquito Que estaba viendo unos videos No voy a decir nombres como tú dices O sea para evitar polémicas Y todas esas vueltas Pero Pero si supo un caso ahorita Que Pues no es que sea reciente Pero O sea recientemente me enteré yo Recientemente me enteré O sea es un juego que Que como que quisieron recuperar Sus orígenes Es un juego que cambió De Digamos De De modo Que antes era 2D Ahora se fue al 3D Y yo Y yo Quisieron como recuperar ese 2D Y estaba quedando pulidísimo O sea yo vi las imágenes Y estaba quedando pulidísimo Y como que Uff Que chimba de juego Me gustaría haberlo terminado Pero Nada Nunca lo voy a haber terminado Porque fue cancelado O sea Como he dicho Amenaza de demanda Que pelle Eso es lo que me parece pelle O sea O sea es que Listo Cuando es esto Cuando buscan Comercio Yo digo Bueno listo O sea Si quieren esto Irse por el lado Digamos del comercio De ganar plata Por mis personajes O si me entiendes Pero es que No sé Es como que En un fanart O en eso Es como hay tanto trabajo detrás Que uno como que Hombre Al menos hablemos Con el creador Y Vamos a un acuerdo De que pues Si quieres venderlo O si quieres hacer plata Con eso Esto Dame un porcentaje Y si me entiendes Algo así Pero no tumbarlo O sea Porque hay mucho tiempo Y muchas Detrás Si Me parece O sea Me parece que Si Como te digo Ya he tenido bastantes problemas Con compañías Debido al fanart Y Pero uno puede decir No Esto no es fanart Es una parodia Una parodia Se supone que es como Como por ejemplo Si como Es algo que uno pues Tiene Uno tiene como derecho Tener una parodia Tener una parodia Hacer una parodia De algo popular Pero aún así Hay compañías Que a pesar de eso Pues te los bajan O sea Te los bajan Y te arriesgas a Binance Y yo sé que En este momento En este momento El mundo NFT Es muy Descentralizado Y no hay tanta seguridad Pero estoy segura Que en un futuro Va a haber muchos Marketplace Que van a deshacerse De muchas De muchas NFTs Que tienen Esto Ese tipo de parodias O copyright Exactamente Entonces yo prefiero Como evitarme eso Porque eso es mucho trabajo Yo una vez O sea Prácticamente me puse a llorar Una vez que Una vez que esto Que yo me dediqué Toda una tarde A subir Y subir Unas cosas Para Para que Para hacer una tiendita Una tiendita Tipo Redbubble Tipo así De unos fanarts Que yo había hecho Hace rato Y pues yo le dediqué Tiempo Y me pareció Me pareció Esto Interesante Y a la gente Le gustó Mi arte Y Pero No sé O sea Hay unas compañías Que pues no les importa Eso Y que es más Que al contrario Háganlo Porque no es La publicidad Pero Fue muy pelle Porque me duré Hasta varios días Como hasta las 4 de la mañana Sin dormir bien Y todo eso Subiendo Y cuando por fin Lo termine Pum Me lo bajan Y yo No me jodas O sea Como que sí Y cada Me dio lloradera Porque Porque Y lo pelle Lo pelle Es que pues había Otros artistas Que sí los tenían Y no les habían dicho Nada Entonces yo digo Bueno de pronto El arte de la otra persona Es como muy Como más Como Como que se nota Que es más El arte de la persona En vez del dibujo Como tal O sea Del personaje Como tal De pronto Mi arte Era muy Parecido Al dibujo Original Entonces De pronto Fue por eso No sé En todo caso No vuelvo a ser Van Ars Después de eso Entonces Yo sí Prefiero No Como Hacer Está bien Como basarse Como tener Referencias Pero no No Digamos No hacerlo Por completo O sea No Sí Que no sea Que no se vea Que es una Que 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 es ese personaje Como tal Como tal Exactamente Tú que dijiste Que eras fan Que tú Tú dijiste Eso Parece casi Yo Mejor Tiene un aire Tiene un aire Tiene un aire Sí Sí El que se parece Más El que se parece Más Es el que tengo Acá Planeado Para Cloud Pero Todavía Quiero arreglarlo Porque no quiero Que se parezca Tanto Precisamente Por eso O sea Quiero que no No se parezca Casi Están en basarse Tiene referencias Pero Sí Entonces Si Después de eso Yo Cero Cero ¿Qué? Cero Cero Fanar Fanar Y sí Como que también Quería hacer mis cosas O sea Obvio Oye Cuando tú haces Estas cosas Esto No es lo mismo O sea La gente No le gusta O sea La gente Es como que Al menos Mis fans Yo creo que Hay gente Que se le gusta Pero al menos Mis seguidores Eran más Como Como que Ay ¿Dónde están Mis personas Favoritos ¿Por qué Estás dibujando Esto? ¿Sí? O sea Ey ¿Dónde está Tal persona? ¿Dónde está Tal persona? Y como que Ya comienzas Como a Como a cansarte O sea De que la gente Te diga Lo mismo O sea Ay ¿Dónde está Tal persona? ¿Dónde está? El personaje Que me gusta a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está a ti? No me importan Tus personajes ¿Dónde está tal? Como que Siente pelle O sea Se siente Yo me sentía Super mal Como artista O sea Era Era como Como lo peorcito O sea Para mí Era lo peorcito Y tener que Lidar con eso Y mucha gente Dejó de seguirme Por eso Pero yo como que Tenía que estar Haciendo lo que me gusta ¿Sí? O sea No me gusta O sea Yo me deprimo A términos De enfermarme O sea Haciendo las cosas Que no me gustan Entonces yo O sea No sé por qué Soy así O sea No sé por qué O sea A veces desearía No ser así Para como Vivir más tranquila ¿Sí? Pero No puedo No puede ser No puede ser Que no puedo Sí A veces desearía Como ser más Más simple Para poder Un trabajo ¿Sí me entiendes? Ya Relajadito Salgo el trabajo Vengo allá Y si quieres hacer Algo que me gusta Pues lo hago En mi tiempo libre O sea Me gustaría hacer así A veces Pero es que no puedo Me enfermo literal O sea Me pongo Con unas ojeras Me pongo a llorar Todos los días O sea Es que es Una depresión Es que me enfermo O sea Literal Me da Me da dolores De espalda Dolores de todo Amanezco Con doble ojera Con Con Rhinitis O sea Con un dolor En el pecho O sea Es que es pelle Es que No se marca Sí No te lo recomienda El doctor Sí Sí Y a veces Me da unos ataques Como de estrés Que Eso como que Siento como que Como que se me da La respiración Entonces como que Como que Como que siento Primero como una presión En el pecho Luego como que Uy no puedo respirar bien Como que Como un malestar feo Y yo me acuerdo Que mi mamá O sea Yo le decía Mami Me siento mal Que no se que Y ella Ay no Entonces comienza Como a sobarme Con Viva por un Por la espalda Por todo lado Y ya después De un masaje Y de orar Porque pues A mi mamá Le gusta orar Por mi Cuando me enfermo Y todo eso Se me pasa Se me pasa Y luego me dice Ella Eso es estrés Y yo Pensé que me estaba Muriendo Y yo Literal O sea Como que ¿Será que la gente Se muere de esto? O sea Yo cuando estaba así Así como Literal Me da esos ataques Y yo Y luego Ella me dice Ah no Eso es estrés Y yo vea O sea Yo vea pues Y yo No sé por qué O sea No sé por qué Me pasa O sea Ya pues Yo echándole la culpa Del COVID Entonces yo sí Yo la verdad A veces Desearía ser Más simple O sea Más sencilla Como en cuanto a que Ah Tengo un buen empleo Me pagan bien No necesito más ¿Si me entiendes? Pero Claro Pero pues Como que mi alma Artista Es como que Tiene que ser Las cosas que me gustan Tiene que ser Lo que te gusta Pero si no Eso está súper bien Pues si Porque eso Hace que tú Luches por Por hacer Por el proyecto Si Sobre todo También por el proyecto Para que las personas Estén más seguras De que pues En el proyecto Donde meten Pues La inversión Está asegurado Porque Primero me da Un ataque de estrés Antes de Dejar el proyecto No claro Claro Si Si Al menos Eso Eso O sea Será cuerda Como se Será cuerda Pues Será cuerda Si Si Pues si Entonces Eso fue Eso es Con el proyecto Entonces Si Sobre los NFTs A ver Es que yo creo Que El mundo Del metaverse Y todo eso Es Donde vamos O sea Apenas es como Como un mundo Que apenas Se está explorando Pero yo creo Que es un buen Inicio Para Artistas Que quieran Salir adelante Si Imagínate Que yo estaba Viendo una nena Que No voy a decir Nombres Pero hay una nena Que pues En la web 2 O sea En la web 2 Normal Le está yendo Muy mal O sea Le vi el Instagram Y todo eso Y seguidores Como 100 personas Pero el arte De ella es muy bonito O sea Es como Anime Un poquito Generico Pero es como Con un toque Acuareloso O sea Es bonito O sea Es Tiene un toque Espectacular Pero no le estaba Yendo bien Porque No es el único No es el único Arte que Que es así Si O sea No es el único Arte que es así Que hay por ahí Ya Entonces Estaba Estaba como Sí Como Como Me dio curiosidad Sobre esa artista Y cuando vi Es que ella Se lanzó Para Para la web 3 Que para el mundo NFT Y Pongo A subir Binance En Foundation Y todo eso Y en este momento Una pieza De ella En Foundation Está Ella la sube A mínimo 0.1 Ethereum 0.1 0.2 Que eso es Más o menos Que Entre 100 100 A 300 Dólares Más o menos Dependiendo De cuánto Este Como Entre 100 A 600 Dólares Más o menos Imagínate Una pieza De ella Solo una pieza Y la gente Se lo compra Es que la gente Se lo compra Y es de las Ella es de las En ese momento Es una de las Trending O sea Trending Artistas En Foundation Entonces Eso es lo que Sí Entonces Eso es lo que Me parece Tan bonito Lo que Están haciendo Los NFT Ahora Porque Los nenes Y los artistas Que no Que no Podían O sea Que no Podían Salir Adelante Normalmente Que tenían Un arte Espectacular Pero Pero como Que no Podían Sobresalir Tanto En este Momento Hay unos Que arrasan Sí Hay unos Que arrasan Porque Esto es Tan innovador Es algo Nuevo Y yo Estoy Muy contenta Por ella O sea Creo que Es una Nena Es Y es un Bonito O sea Eso me Pareció Bonito Digamos Artistas Que También Tienen Como Un Movimiento Por ejemplo La primera Nena Que a mí Me Me Encantó O sea Me Pareció Espectacular Como El tema Como que Me Cambió La La Visión De lo Que es El mundo NFT Fue Esta Chica Que se Me Olvidó Nombre Pero Ella Y Mejor No Decir Nombres Pero Ella Dibuja Chicas Morenas Chicas Morenas De Si La raza Africana Morenas Pero Las Dibuja Divinas Espectaculares O sea Como Con Historia O sea La idea Es que Cada Nena Tiene Una Historia Diferente Entonces Digamos Digamos Está La Chica Esta No Se Del Bronx De Nueva York Y Está Esta Chica Que Viene De No Se De África O De Pronto Cyberpunk O Fantasía O Esta Hada Preciosa Si Pero Esta Reza De Como Se Dice Como Que Como Que Está Enfocado En Lo Que Es Esto El El Movimiento De La Raza Negra Y Como Es Empoderamiento Y Tiene Este Movimiento Digamos Esto Para Luchar Contra El Racismo Si O sea Y yo Cuando Yo Vi Eso Me Pareció Espectacular O sea Porque Hay Tantos Artistas En Este Momento Que Están Como Que Usando Sus Ganancias Para Apoyar Movimientos Tipo Así O sea Los Que Son Artistas De Verdad O sea Los Que Entran En Perdón Los Que Entran En En El Mundo NFT Y No Son Scammers Que No Son Estafadores La Gran Mayoría De Artistas Tienen Como Ese Propósito Aparte Pues De Salir Adelante Digamos Hay Colecciones Que Donan A La Salud Mental Hay Colecciones Que Donan A Vainas Especiales Y Eso Me Me Pareció Muy Bonito De Que De Que Existe Tanto Es Así Que Hay Fundaciones Ahora En Este Momento Que Reciben Pagos En Criptomonedas Ahora Porque Hay Muchas Hay Muchas Que Hay Muchas Colecciones Que Una Vez Dicen Venga Les Pagan En Criptomonedas A Las Fundaciones Y Eso Me Pareció Muy Bonito Y Yo No Me Lo Esperaba O sea Yo Decía Bueno Yo También Quiero Yo Quiero Apoyar A Los Perritos Pero Cuando Llegué Yo No Era La Única Bueno Pero Eso Bonito No Si Claro Obvio Sorpresas Sorpresas Agradables Exacto O sea Eso Es lo Interesante Porque Digamos Hay Mucha Gente Que Ve La Comunidad NFT Como Como Tan Como Tan Oscura Como Tan Eso Está lleno De Estafadores Que No Se Que Que Eso Que No Se Cuando Pero No Hay Gente Bien Hay Gente Bien Como Es Como Que Lo Más Como Morboso Para La Gente Que Decir Lo Malo Primero De Algo Como Que Uy Tengo Cuidado Porque Si Entonces Si Claro Si Si Es que No Es que Las Noticias Normalmente Que Hablan Primero De Lo Malo Hablas De Lo Malo Porque Es Lo Claro Lo Como Tú Dices El Morbo Que No Que A tal Lo Estafaron Que A tal Le Robaron Que Que Se De La Plata Que Mire Claro 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 Si No Lo Logre Eso Eso Ahora Ahora Si Listo Vamos A ver La Siguiente Pues Bien Que La Siguiente Cuerda Tiene Yo Tengo Eso Eso ¿Qué te pasa? A ver... ¿Qué te pasa a ti? A ver... Pues sí... Ah, qué talento... Talento de las cuerdas... Sí... Aprendí un maestro... ¿Sabes quién? ¿Quién? No, un tipito ahí de YouTube... El máster... ¿Sabes quién? ¿Cómo era la vuelta? 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 ¿Cómo era la cuarta? Es que las más difíciles serán las... Las más difíciles serán las de cobre... Ya... Las gorditas... Las que llaman las gordas... Ah, sí, 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 sí... Las cordas más difíciles... Las más difíciles... Las de... Las de nylon son más breves... Y ahí está la fino con mi oído... Super de guitarrista... Y mi aplicación timbro... Tu oído... Una aplicación... Mire, 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 mire... Te mandé a Ander Toca que me... Que me banees... ¿Por qué? Estoy patrocinando a una aplicación... Ay, no... Ahí la publicidad ahí sin pagar... Publicidad es gratis... Publicidad sin pagar... Abuse... Y lo peor es que no me pagan nada... De miles de... ¿Cómo es? De miles de... De pibers... En este momento... Exacto... No, pero... Me colgué de tu fama... Ay, no... Porque va a dar por una aplicación mía... Entonces imagínate... ¿Te imaginas? Sí... Ok... Uy, tengo una aplicación... Voy a hacer una aplicación... Voy a hacer una aplicación... Y voy a empezar a spamear... Para acá... ¿Te imaginas? Es como... Es como... Ay, oye... Como los... Los youtubers... Los streamers... De famosos... Que ponían esto... Por ejemplo... Eso de que reaccionó a los memes... Algo así que... En... En... Discord, ¿no? Y quién sabe quién se le ocurrió... Que era el dueño de este restaurante... Don Camarón... Entonces... Como que ponía varios... Que comenzaban siendo memes... Y al final como que... En vez de tipo... Rickroll... Que fuiste Rickrollado... Típico... Ponían... Restaurante Don Camarón... Que no sé quién no sé cuál... Y se le hicieron a varios... Y literal... O sea... Ya, ya... Todo el mundo conoce... El restaurante Don Camarón... O sea... O sea... Cracks... O sea... Cracks entre comillas... Porque... Porque le... Le hacen la... La... La lista gratis... Y se la comen... Y todo el mundo... Se volvió meme... Ya se volvió meme... De que le toca ir al restaurante... Don Camarón... Y entonces... Ay, no... Qué locura... Oye... Que la gente... Mejor dicho... Mmm... La gente es creativa... Sí, sí, sí... La gente es creativa... Ay, ay... Ay... Vamos, vamos... Eso... Sí... A ver... Eso... Qué bonito quedó esto... Qué bonito... No es por ser... No es por ser... Falto de humildad... Y falta de modestia... Pero qué bonito... Qué bonito... Qué bonito quedó esto... Ahora... Hago esta vuelta... Sare por acá... La idea... De los monomones... Es que se supone... Que a ellos les brillan los ojos... O sea... Que... Tienen... Tienen poderes... Relucen por su alma... Mmm... Tienen poderes oculares... Entonces... Oh... Qué idea... Qué idea original... Qué idea original... Qué idea original... Tienen poderes oculares... Ya... Estoy muy original... nada cliché nada cliché poderes oculares nada clichés poderes oculares nada clichés si eso no es clichés es algo innovador super innovador ahorita no pero fuera de chiste ahorita es raro el anime de shonen que no hayan poderes oculares dios y no y sabes que es lo peor? la típica la típica que ponen que que tienen un ojo tapado tuerto o algo asi y cuando cuando se quitan el o el parche es que hay si revés esto hay si libera su 100% del poder porque antes no era poderoso imaginas? el monomood que tenga el parche y la versión un epic sin parche es que a ver es que es tan cliché que la gente le gusta jajaja osea osea no digo osea no digo que la gente por gustarle tiene mal gusto no porque es que a veces lo cliché es refrescante osea es como que tu lo conoces y te refresca porque a veces el cerebro quiere cosas simples si? pero es que precisamente por eso mismo se hace cliché no? si si exacto por eso mismo se hace cliché porque a la gente le gusta y es simple ento de que típico de que están en plena pelea el tipo del parche y gano es que no he usado mi 100% del poder apenas estaba el 50% se libera el parche se libera el parche se libera el parche se libera el parche mi 100% no se libera el parche pum 20% porque te faltan las pesas ah si 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 se tiran las pesas o digamos que el tatuaje o algo asi que el tatuaje lo aprisiona aprisiona el poder entonces tiene que tiene que liberar el sello del tatuaje para liberar su poder al maximo me falta la ultima cuerda siii esta travesia de poner cuerdas jaja a ver ay no es muy chistoso esta travesia de poner cuerditas dios pero si la gente la gente le gusta lo cliché a ver yo estoy dibujando puro puro anime cliché lastimamente lastima no esto perdón normalmente iba a decir lastimamente y yo que si que normalmente si lastimamente si normalmente yo dibujo puro cliché digamos en los monomuts y todo eso pero es que a ver es que antes de tu crear algo como es que no hay nada original es que no hay nada original en este universo no existe nada original porque ya todo esta hecho eso lo que tu tienes en la mente son cosas yo creé algo original vino original ah? ahorita voy a crear un personaje vino original y tu vas a crear uff me dices mas tu vas a sacar una referencia de mi personaje nada es original osea todo es basado en algo que ya existe entonces por ejemplo por ejemplo que te pasa por ejemplo por ejemplo si quieres crear un monstruo un monstruo o algo por ejemplo las personas o por ejemplo una nave una nave digamos de un mundo nuevo y todo eso pero la nave fue basada en una mantarraya un ejemplo es algo que ya existia si? osea innovador fue haber metido el diseño como 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 una mantarraya como una nave es un ejemplo eeeh pero la mayoría de personajes ya estan osea como que desde la antiguedad desde la antiguedad basados en en clásicos como Shakespeare y todo eso simplemente que es como una mezcla de cosas que al final funcionan osea las mejores canciones de hoy en día osea las mejores canciones que son como mas pegajosas son canciones con bastantes recortes o o no se recortes o que le hacen honor a algo que ya existio si? osea eso es asi a ver cual es su creacion que va a dejar impactado voy a inventarme un animal que no existe aja y a ver que animal no existe y va a ser una nave a partir de ese animal a ver una nave? si por ejemplo la mantarraya entonces va a ser doblemente original porque voy a crear un animal que no existe aja pero una nave de ese animal y eso va a ser doblemente original a ver a ver a ver esto no aja esto no porque estoy encordando guitarra si no? osea si no? osea donde no estuviera ahorita ocupado con la guitarra en serio ahorita estaría creando a la mantarraya digo la mantarraya no va a ver el nuevo animal el nuevo animal el animal nuevo exclusivo osea que 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 no se basa en nada que no se basa en nada exacto que no se basa en nada el otro día me dio un video el otro día me dio un video de que los animales prehistóricos probablemente no sean como los creemos como creemos que son ya se? ya se? si porque dijeron haz el siguiente dijeron osea el video decía haz el siguiente ejercicio ya imagínate un elefante si el esqueleto de un elefante el esqueleto sabes como es el esqueleto de un elefante? si mas o menos los cuernos pero la trompa no la tiene no esta la trompa si porque es cartila no esta la trompa porque la trompa es un pues no es hueso es un como se llama eso? es como una mezcla entre cartila y musculo supongo eso eso tal cual tal cual eso entonces que pasa? si un elefante se muere pues su trompa no si no va a durar tanto tiempo osea se va a desintegrar comparado con un hueso normal imagínate imagínate ahora que no se en cuantos años en un montón de años desentierran un cadáver de un elefante ya ya se ve se veria chato exacto entonces como lo reconstruirian alrededor de si le haria prácticamente sin trompa exactamente seria sin trompa pero y no no se pero a ver yo creo que si al mismo tiempo no porque osea esta interesante si vamos a pelear vamos a pelear ya 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 otra vez esta interesante pero al mismo tiempo un poquito hay la confusión porque pero no se darian cuenta que que el elefante tiene una trompa grande dependiendo a al estudio del comportamiento porque es que ellos estudiaron el comportamiento de los dinosaurios no porque si si por ejemplo se estudia el comportamiento del animal no deducirian un poquito que que digamos usaban las trompas para mover un árbol o algo asi pero pero osea como pueden estudiar su comportamiento porque es que osea tiene sentido porque lo que tu dices porque si uno se basa solamente en el en en el fosil en el fosil pues si puede que haya cosas raras ahi que hay una nariz y unas partes del cuerpo que pues uno no tuvo en cuenta ¿no? pero digamos si se como ellos hacen estudios del comportamiento que este animal se esto con este tipo de patas se movía asi que con este con estos esto dientes era casaba de esta manera se movía de esta manera y hacen recreaciones no digamos no se darán cuenta que que falta algo osea si no se si me hago entender pero es que ahí viene lo mismo osea ellos como estudian el comportamiento mmm animal de las partes que pueden ver ya es quien sabe y se dan cuenta que falta algo yo creo que no yo creo que pueden haber muchos animales prehistóricos que no tenemos ni idea de como son realmente pero mira que que como comerían los los esto los los elefantes sin la trompa por eso entonces los de esa gente ellos tendrían que ver entonces como comen el elefante sin la trompa no? pero ahí no faltaría algo podrían suponer como comen sin la trompa no? ya es que ahí esta la magia ellos ellos tendrían que suponer ellos tendrían que suponer como comen sin la trompa mmm unos herbívoros que son muy fuertes porque los huesos son muy grandes que no se pueden agachar que no se pueden agachar ni estirar comen de los árboles normalmente así porque los músculos perdón los los colmillos no se yo creo que le faltaría pues bueno de pronto lo digo ya por mi por mi porque ya estoy influencia si porque ya estoy influencia de que tienen trompa exacto yo me puse a pensar en eso y yo dije o sea si yo viera el esqueleto de un elefante en un futuro no tendría forma de saber que tiene trompa o sea de donde va esa esa suposición sería muy es más en los rinocerontes lo mismo tampoco se podría suponer que tienen cuerno porque el cuerno es que está compuesto en su mayoría de de queratina o de queratina creo que es ah ese cuerno se deshace exacto los cuernos de un elefante de un rinoceronte se deshace se deshace entonces no se podría suponer que los rinocerontes tuvieran cuernos yo creo que de pronto el del rinoceronte si porque de pronto está la hendidura del cuerno pero ahí es cuando está el trabajo de los que como llaman los que hacen eso los que reconstructores eso si las personas no se si son paraventólogos ya ese es el trabajo de ellos ese es el trabajo de ellos usar su imaginación entonces ahí es cuando viene la cosa que ellos se pueden imaginar muchas cosas pero al final al final estar en la certeza es como complicado ya se viene se viene a ver ¿se ves la cuerda? si ya si escucha ¿cierto? si se escucha ya viene la primera a la segunda mira 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 la tifa voy 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 a la bueno no es la tifa no no es no es ese vamos a llamarla negro número 4 llamemos la llamemos la llamemos la a la negro número 4 es basada pero no es ella si o sea es que es que es que es que es que es que es lo chistoso es que pongo en el pongo en el en el título más dibujo referencia a Final Fantasy no no tal que llegue alguien de esos que trabajan para las compañías buscando infracciones de copyright no pura coincidencia fue toda una coincidencia una coincidencia muy desafortunada no es coincidencia nada de eso bueno yo no ya casi terminamos el stream y que termino acá y sería el stream de hoy toca actualizar y toca actualizar metadata para darle bueno igual esto quiero terminar 4 4 monomulls tenerlos ahí y cualquier cosa esto actualizamos metadata y le damos a asa su respectivo dibujiño 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 ño 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 dibujiño ño ño si si yo me iré a buscar almuerzo entonces aaaay siempre que allá es las 2 y media me iré a buscar un almuerzo bien delicioso ya casi termino te esperas o te vas ya no 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 dale 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 yo te espero llevas gracias me salió una cuerdita y yo creo que así a ver me hago un poquito acá de highlights los highlights si es bueno los highlights ah y sabes que hace falta el fondo negro porque si no queda como eso y vamos a ponerle aquí así vamos a ponerle un multiply y una un multiply y espérame que está un poquito así y un a glow soy un poco como un gris oscuro pero es que es muy difícil trabajar con el negro puro entonces por eso yo trabajo con lo que es el negro puro y el blanco o sea los personajes que están en blanco y están en negro yo no los pongo puro los pongo los pongo como el negro un poquito tirando a gris áceo y los blancos como tipo cremas o algo así porque es que es muy difícil o sea si uno quiere generar el personaje que se vea bien y todo eso es mejor así de pronto esta de pronto un poquito más oscura negro a ver algo así y vamos a arreglarle vamos a arreglarle aquí de pronto acá porque no me gusta como se ve a ver vamos a arreglarle aquí y a pronto acá no sé vaya uff ah soy máquina me explotó también la primera ¿se te explotó? no 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 se me explotó la parte de abajito no la agarré bien bueno pero ya están todas menos la primera que es la más fácil no si se estalla la primera me muero ¿te acuerdas que fue la que sí, sí, la que se estalla me encuentro encordado no, pero es que no me quiero no me quiero bajar tampoco sin dejar esto listo gracias 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 creo que así hay que poner tanta una vez super blanca ¿esa es un black? dime sí ¿esa es un black? ¿identificaste una vez que era un black? no, tú dijiste en veros para decirle black sí ¿qué tal? bien, bien ¿y por qué black? cuéntanos André ¿por qué black? ¿por qué black? entonces no te parece que es black pero no, pero pero ¿qué quiere decir el black? ¿qué representa el black? pues que es que es elegante y peligroso ¿qué es una chica darks? ¿qué es darks? y sale en murciélago ¿qué caga en murciélago? ¿cómo es que era? sí, era así una chica que caga en murciélago super darks ¿sí tan darks? ¿sí tan darks y tan edgy? espérame 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 un momentico ok ok yo creo que está bien ¿no? sí yo creo que ya saben así yo creo que lo dejamos así voy a exportar pues por eso no saben pengi ¿black 4 es que llaman? black 4 ¿es que llaman? este va a llamar monomás mañana tengo que hacer el de el de cloud ese va a ser black número 4 uy es que llaman 2 horas de stream claro 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 sí aún hay hablando chacharilla mira hablando chacharillas jajajarillas chacharilla chacharilla jajajajaja chacharilla kleine chacharilla Listo. Escucha, escucha como con mi guitarra. Pues tiene un aire pero es como sencillo, o sea, es como tan... El moñito de ella es más largo, o sea, le cae hasta la cintura. Y ella tiene una vaina acá como con una correita, o sea, tiene una camisa muy parecida pero tiene como una correita extra. Y tiene un... un herético diferente, no sé. ¿Será que se parece mucho? Déjame ver. Me parece que no. Pues sí, porque... Porque la vaca es como más peli lisa. Sí, es como más... Es diferente y también la... la que la... La parte tiba es como bien blanca, esta se ve como morenita, ¿no? Un poquito más morena, sí. Sí, 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 sí. Sí, déjame verlo así. Sí, es diferente al peinado. Sí, o sea, está basada pero no. Pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Pues sí, pero no. Sí, está basada pero no. Pero no. Sí. No sé si la amarré aquí. Bueno, yo creo que con esto ya... Ya nos vamos, nos despedimos de la people. De los tres personitas... Bueno, people. Las tres personitas lindas, preciosas que nos están viendo. Gracias por vernos. Gracias a lot. Sí, sí, sí. Muchas gracias por vernos. Y muchísimas gracias por vernos. Por compartir con nosotros. Eso fue muy... Ya me guardo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartir estas dos horitas. Bueno, no es casi dos horitas. Sí, casi dos horitas de dibujín, de entretenimiento, de una charlita aquí bien sustanciosa. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana con otro artesito basados en Final Fantasy. Y mañana creo que lo va a hacer en inglés. Voy a intentar hacer como intercalado, no sé. Oh, no, mentira. Sí, no. Mañana que... Mañana que... Los fines de semana, ya que tú estás libre, si quieres, me acompaño. Lo hacemos en español en los sábados y domingos. El otro día lo hago en inglés, sí. Mañana en españolito también y el lunes, ya si Dios quiere, en inglés. Así que... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Woo!